Hoy en Forum Music, ¿Cristiano Ronaldo fue condenado a 99 latigazos por adulterio en Irán? Es lo que todas las fanaticadas están preguntando. Hoy te despejamos todas tus dudas. Bad Bunny le tira a J Balvin, Karol G y Shakira en su nuevo disco. Te damos todos los detalles. Neymar se estrella contra la selección de Venezuela. Los fanáticos reaccionaron agresivamente en contra del futbolista. Y no te pierdas los mejores TikTok de la semana. Solo para reír. Empezamos. Nuestro contenido. Empezamos con información. Cristiano Ronaldo viajó a Teherán y antes de su juego se reunió con la pintora iraní Fátima Amami, a quien saludó con un beso en la mejilla y la abrazó. Por realizar este acto, medios de comunicación dijeron que el futbolista recibiría 99 latigazos. Nosotros investigamos un poco más y hemos desarrollado esta noticia para ustedes, con la verdad. Así que pues vamos a ver el video. Cristiano Ronaldo está en medio de una polémica debido a un gesto que podría hacerlo recibir una condena de 99 latigazos en Irán. El delantero portugués viajó a Teherán para enfrentarse con el Al-Nas al Persepolis en la Liga de Campeones Asiática y antes del juego se reunió con la pintora iraní Fátima Amami, a quien abrazó y dio un beso en la mejilla. Este gesto en agradecimiento a una obra dedicada al goleador histórico del Real Madrid. Habría puesto sobre CR7 una condena de 99 latigazos, la cual deberá cumplir en su próxima visita al país, ya que sus muestras de cariño son consideradas adulterio en Irán. Según informa la cadena Shark M. Ross, el castigo podría ser perdonado si los hechos no son punibles o los protagonistas muestran arrepentimiento. Sin embargo, la embajada de Irán en España quiso dejar clara su postura con respecto a lo sucedido exculpando a Cristiano. Desmentimos rotundamente la emisión de cualquier fallo judicial contra cualquier deportista internacional en Irán. Es motivo de preocupación que la publicación, noticias tan infundadas, puede eclipsar los crímenes de la lesa humanidad y los crímenes de guerra contra la oprimida nación palestina. Cabe señalar que Cristiano Ronaldo viajó a Irán los días 18 y 19 de septiembre para jugar en un partido oficial de fútbol y fue muy bien recibido por el pueblo y las autoridades. Su encuentro sincero y humano con Fatima Namami también fue elogiado y admirado por la gente y como por las autoridades deportivas del país, dijo la embajada en un comunicado recogido por Infobae. Varios medios de comunicación y páginas en redes sociales han afirmado esta noticia, pero queda claro que no es verdad. Para Ferrandu Music, Estefania Geraldine Sánchez. Por otro lado, pues amigos, les cuento que Bad Bunny lanzó su quinto álbum de estudio, el cual ha causado controversia en redes sociales. Vamos a ver qué dijo Bad Bunny acerca de J Balvin, Shakira y Karol G. Veamos. A la medianoche de este viernes 13 de octubre salió el quinto álbum de estudio de Bad Bunny. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. En este nuevo trabajo, el artista puertorriqueño regresa a sus orígenes en el mundo de la música. Con 22 canciones de trap. En este nuevo disco, Bad Bunny colaboró con artistas como Mora, Eladio Carrión, John Mico y Faye. También mencionó en varias ocasiones a otros artistas deportistas y personas importantes en su vida, por lo que ha levantado controversia en redes sociales. ¿Qué dijo Bad Bunny sobre J Balvin, Shakira y Karol G? En uno de los versos de la canción Thunder and Lighten, el artista boricua mencionó a J Balvin. Muchos de sus seguidores lo tomaron como una crítica o tiradera. En contra del cantante colombiano, dijo que J Balvin era un amigo de todos, de manera peyorativa. Thunder and Lighten, yo soy un astro, Ricky Martin, usted me ha visto. Todos mis temas están charting, ustedes me han visto, siempre ando con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo, como Balvin, dice el verso que menciona al artista de Medellín. Parte de la controversia generada por este verso viene ya que en el pasado J Balvin y Bad Bunny eran bastante cercanos. Grabaron múltiples colaboraciones juntos, como No me conoce y ¿Qué pretendes? Incluso tienen un álbum colaborativo llamado Oasis. Por otro lado, Bad Bunny le habría lanzado un guiño o una indirecta a Shakira. Más específicamente hizo una referencia a la sesión de la cantante con Bizarrap. En esta hay un verso que dice, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Benito modifica esta frase en su canción, los pips, y dice, ahora los hombres lloran, sí, pero sin parar de facturar. En Vuelve Candy V, menciona la palabra bichota, que se ha vuelto marca personal de Karol G. Esta expresión se usa en Puerto Rico para referirse a un narcotraficante o capo. Sin embargo, la antioqueña le dio un nuevo significado, relacionándola al empoderamiento femenino. Sobre esto Bad Bunny escribió, Hey, vengo de PR, ¿de dónde salen las verdaderas bichotas? ¿Qué dijo J Balvin sobre las críticas de Bad Bunny? Unas horas después del lanzamiento del nuevo disco de Bad Bunny, J Balvin hizo una referencia a las críticas en su contra. Mencionó en una transmisión en vivo que ellos siempre han sido muy cercanos como amigos, y se mostró desconcertado por el verso que el puertorriqueño hizo sobre él. A mí Bad Bunny parece un artista muy bueno, me parece un artista excelente. La persona que yo conozco es una gran persona, hicimos una dupla, crecimos juntos, nos apoyamos mutuamente, hicimos historia, creamos una nueva historia. No entiendo lo que pasa por la mente, realmente no entiendo. Pero yo sé que el que yo conozco, parce, es una buena persona. O sea que realmente a mí me tiene eso como que extrañado a la vuelta. Dijo J Balvin en el video. Para Farando Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Y ahora amigos, les tengo una recomendación. Charly's Gym, Personal Training Only. Hola a todos, bienvenidos a Charly's Gym. El verano ya está aquí y es hora de cambiar. Tres meses de entrenamiento y resultados garantizados. Privacidad total, 100% focus on the game. Parte de un buen programa de entrenamiento es una buena proteína. Y Charly's Gym tiene su propia marca. Entrenamiento privado y dieta personalizada es lo que garantiza tus resultados en corto que hoy. Charly's Gym, Personal Training Only. Búscame en Instagram o Facebook, hazme una cita por una evaluación y comencemos con tu programa. Charly también cuenta con su propia línea de proteína. Charly's Nutrition, Weight Protein Matrix. La puedes adquirir en cualquier parte de Estados Unidos, Canadá y Europa. Y la mejor manera de adquirirla es entrando a sus redes sociales. En Instagram está como charly-gyn1 y en Facebook como charlyrb. Y pues ahora también te quiero recomendar Twigy. Twigy tiene su propio reestructurante para que tú tengas una fibra capilar muy fuerte. Y puedes adquirir este reestructurante en Ecuador por medio de su WhatsApp que aparece en pantalla. Un cabello mucho más lindo, brilloso y fuerte. Gracias a Twigy. Crea la bote. Y ahora nos vamos a ver los mejores TikTok de la semana. Esgui. 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 Se me está acabando el jugo de naranja, voy a exprimirle dos naranjitas. ¿Cuál es naranja mi hermano? Eso no es naranja, eso es frutillo, mira la papeleta. Papi mira tengo jugo de naranja, las acabé de exprimir estas naranjas, recién exprimidas. Oye tú no reconoces el frutillo, mira eso está clarito. Papi es natural. Opa, eso es frutillo mira, se lo estoy diciendo. Papi mira tengo estos mamones del Carmen de Bolívar. ¿Cómo? ¿También vende el mamón? Mamón chancleta y mamón de puerco. Mamón chancleta, oye papi eso es totumo mi hermano. Lleves un naranjazo 100% natural. ¿Cómo así compa? ¿Cómo así de qué? ¿Por qué te vienes a poner aquí? Oye palmate tú que comiste. No, 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 calmate no, este es mi puesto. ¿Qué te crees tú? Ay mi hermano es dueño del puesto. Se me está acabando el jugo de naranja, voy a exprimirle dos naranjitas. ¿Cuál naranja mi hermano? Eso no es naranja, eso es frutillo, mira la papeleta. De ahí le saco las pepas. ¿Cuándo el frutillo trae los pepas? Buenas hermano, a la orden, venga. Papi mira tengo jugo de naranja, las acabé de exprimir estas naranjas, recién exprimidas. Oye tú no reconoces el frutillo, mira eso está clarito. Eso es frutillo mi hermano, eso es frutillo, eso no tiene ni hielo mi llave. Papi es natural. Papi eso es frutillo mi llave, se lo estoy diciendo. Cógala suave, si no vamos a ir por donde vamos a salir. Hombre espé, recógeme la concha de la naranja ahí. ¿Cuál es concha, compa, se le da papeleta el frutillo. Esto es natural. Papi, a ti no te compra más nadie. Esto es pura pulpa. Nada, nada. Papi vente, ven. Panela natural papi. ¿Cómo lo tienes? A mil. Papi tengo jugos naturales, de naranja, 100% natural. Papi venga acá mi hermano, vamos a salir peleando mi hermano. ¿Tú crees que eso es fácil y sea para drastos? Vamos. Yo tengo que luchar. Mira eso pues. Está bueno. Dale papi. ¿Te dañapita ahí? Vamos. Papi le dañapas la de el baile. No señor, que te la de él. A la orden mi hermanito, ¿qué necesita? Papi bebe, mil barritas por todo esto. Papi mira, tengo estos mamones del Carmen de Bolívar. ¿Cómo? ¿También venden mamón? Mamón chancleta y mamón de puerco. Mamón chancleta. Oye papi, eso es totumo mi hermano. Original. Son buenos. Dulcecitos. Entonces, ¿cómo que estamos mi hermano? A la orden amigo. A la orden amigo. Panela natural, puro limón compadre. Puro limón compadre. Ahora que tenemos jugos naturales. Hay jugos naturales hermanito. Vaya Catalina. Papi usted tiene ganas de enfermarse. Puro frutillo mi llave. Tengo que ser frutillo. Claro que sí, yo no te vi cuando lo estabas echando. Vaya amor, voy a comprar un mamoncito por aquí. Papi, yo también tengo mamón acá. Vamos. Ven, compras todo acá. Oye, pero déjame el mamoncito por favor. Me quedan dos mamones. Opa, eso es totumo. Papi, a la orden. Ay, Catalina. Me jodido contigo hoy. Jodido. Entonces, ¿cómo que estamos? Ah. Ya, 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 ya. Dame que abrí. Opa, a la orden. Papi, ¿cómo tienen los mamones? Opa, mire. Este gajo, mamones dulcecitos mil pesos. Aquí tengo mamón de chancleta, ve. Estos son más grandes. ¿Cómo tienen estos? Papi, son barras de 500 el gajo. Del Carmen de Bolívar. Papi. Dame tres de estos ahí. Papi, eso es totumo papi. ¿Tú no reconoces estos tumos? Esto es mamón. Mamón. Eso es totumo. Estos si son mamones, papi. Dulcecitos. Opa, ya me está cabriando. ¿Me está cabriando que es? No, no, compa. Ya se va a tener que ir de aquí, mi hermano. Sí, lárguese de aquí, mi hermano. Ya está bueno, ya. Ya está bueno, mi hermano. Yo me voy. Ya, yo me voy, ya, yo me voy. Ya, ya, ya. Sí, para evitar un problema entre usted y yo, mi hermano. Mañana vergo para acá. No, no, a ver, ¿para qué vas tú? Tú le huyeron cabeza de totumo. Eche. Eche, no me deja vender cara de totumo esa ahí. Alárguese de aquí. Hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte en nuestro canal de YouTube Baúl 5G. Tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestro contenido y no te pierdas ningún video. Nosotros también subimos las letras de las canciones más populares para que tú puedas aprenderte esa canción que tanto te gusta. Además, también tenemos contenido acerca de platos típicos ecuatorianos para que tú puedas cocinar a tu gusto en casa y puedas ahorrar dinerito. Así que ya lo sabes. Suscríbete en nuestro canal de YouTube Baúl 5G. Toca la campanita. Dale like. Compártelo. Y nos vemos el siguiente domingo. Foreign The Music es auspiciado por Charles Jane. El libro La Niña Gerard. Shampoo reestructurante de Tiwi Crea La Bote. Y Charlie's Nutrition. Whey Protein Matrix. Y Charlie's Nutrition. La Niña Gerard.